Bueno, acá estamos con un tema que tenemos que economizar Sí, tenemos que economizar Y yo tengo que tener esta tarea de hablar con ella Que entienda que de chiquitita, de chiquitita ella Hacen su cubeta, su pipí, su popó Con estos productos, con estos productos que son muy buenos Con estas pietitas sanitarias, estas que me encantan Porque elimina olores, no son aditivos Productos no tóxicos Son muy buenos porque, ¿viste? ¿Cómo es? Son productos de... No, 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 ocasionan barro Todo lo que vos quieras 160 pesos, estoy haciendo finanzas Estamos achicando presupuesto Y le tengo que decir a ella que a partir de que se termine esta bolsita Vas a tener que hacer en la cubeta en tierrita Vas a tener que hacer en tierrita Porque ellos hay que hablarles también Porque ella lo necesita, ¿sabes, mi amor? Esta, mirala por última vez Porque no vas a hacer más popó en esto vos Porque ahora vamos a hacer popó en tierrita En tierrita, en tierrita que tenemos de patio Y si no tenemos tierrita en el patio Y la buscamos en el campito Pero tiene que entender Lisa, vení porque tenés que entender Esta es la primer medida que yo voy a tomar con vos ¿Estamos? Con vos Y quiero que la entiendas, ¿sabés? Lo tiene que entender ella Porque no hay otra A partir de... Cuando se termina esto Pipí, popó, en tierrita Vas a poder hacerte en tierrita pipí, popó Yo necesito que ella entienda, ¿viste? Porque es cuestión de psicología de gato Nos vemos la próxima Porque tenemos que hacer finanzas A ver, achicar, 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 achicar Muchos los gastos Estos son muy buenos los productos Pero yo no los puedo comprar Así que achiquemos los gastos Después voy a hablar con la otra Que se me escapó Tiene que entender Que en su cubeta va a haber tierrita No va a haber más estos productos Que en su momento se podía Achicamos gastos Hoy achicamos esto Mañana no sé lo que vamos a empezar a achicar Pero achiquemos gastos Porque nuestras finanzas No están dando los resultados No estamos bajando mucho la economía No alcanza la plata Y babi y lisa Hacer pipí, popó, en tierrita Tierrita del patio Y si no, tierrita del campo Esto, esto no Deseenme suerte Porque vamos a empezar a achicar los gastos Y no hay otra Con el dolor de mi alma Y con lo que las quiero a mis gatas Pero, chicas, ya saben Pipí, popó, en tierrita No queda otra Gracias, chicas, ya saben Gracias.